Muy buenos días. Como todos saben, estamos viviendo días complicados en lo que se refiere a la pandemia. Gobierno federal, las autoridades sanitarias federales determinaron que Tabasco esta semana por venir estaría en semáforo. Sin embargo, creo que debemos ir preparándonos para regresar a la nueva normalidad y que este regreso tiene que ser paulatino y ordenado. Por eso se sostiene nuestro plan original de iniciar la reactivación a partir del próximo lunes de manera gradual, ordenada, programada, por etapas, con algunas limitaciones en cuanto a movilidad o en cuanto a disponibilidad del personal que atiende establecimientos mercantiles, oficinas, ya sean públicas o privadas. Por eso hago un llamado también al sector público y desde luego a los empresarios para que todos aquellos empleados, trabajadores que tengan alguna morbilidad, diabetes, hipertensión, puedan permanecer en sus casas. Que ellos no se reinteguen a trabajar tal y como lo especificamos en el plan de reactivación económica y que sean solamente quienes estén en condiciones clínicas de poder trabajar quienes nos ayuden en este regreso. Igualmente debemos de evitar esta semana y vamos a retrasar una semana más única y exclusivamente la apertura de parques, de jardines, de espacios públicos, de recreación. Ellos vamos a retrasar, voy a hablar con los ayuntamientos y vamos a retrasar una semana más. Que en espacios públicos evitemos congregarnos. Y en la medida de lo posible que nos quedemos en nuestras casas, que sigamos las medidas sanitarias, que usemos el cubrebocas, que es el elemento indispensable para evitar la propagación del virus. Tabasco está afortunadamente preparado ya para enfrentar la pandemia desde el punto de vista médico. Hemos logrado que nuestros hospitales funcionen y atiendan con toda normalidad. El sector salud, como lo digo, está debidamente preparado, equipado y está trabajando para garantizar la salud de los tabasqueños. Por eso les invito a que esta semana próxima que iniciamos el retorno a la nueva normalidad, lo hagamos, como les digo, de manera ordenada. Que quienes no tengamos necesidad de salir de nuestras casas, no lo hagamos, que cuidamos a nuestros niños, a los adultos mayores, a las personas que tengan alguna vulnerabilidad. Solamente así vamos a poder salir adelante. Es momento, pues, de intentar un regreso ordenado a la cotidianidad. No va a ser, desde luego, como hasta antes de la pandemia, pero los tabasqueños podemos lograrlo. Ese es mi exhorto, esa es mi invitación. Vamos a salir solamente quienes tengamos alguna necesidad de hacerlo y vamos a iniciar paulatinamente el regreso a la nueva normalidad. Esto es que el plan original funcione, de regreso funcione a partir del día 22 de junio, del próximo lunes, y ya iremos, a lo mejor en algunos sectores, retrasando el inicio de actividades. Pero por lo pronto continúa el plan original de regreso a la nueva normalidad, de que va a ser un regreso paulatino y ordenado. Los tabasqueños sabremos hacerlo y vamos seguramente a salir con bien de esta etapa. Muchísimas gracias a todos.